Hola gente de YouTube, yo soy Cedos y bienvenidos de nuevo a Sherlock Holmes La Aventura. En el capítulo anterior estuvimos vagando por los muelles, conseguimos un guije extraño de plata. O algo que parece ser plata. Vinimos aquí al bar, examinamos estos grabados sobre esta mesa. Estos cortes son bastante recientes. Se observan cuatro símbolos. Y de aquí vamos a ir a buscar al muelle otra vez, a un personaje muy peculiar. Fuimos por aquí. ¿Cómo se corría? Ah, sí. Disculpen, estoy algo frío en esto. Vinimos a los muelles, estamos buscando, me parece que a un Maori desaparecido. Y vamos a seguir por aquí. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Como pueden ver, no está en las mejores condiciones. Vamos a ver si nos puede decir algo, que nos ayude. Watson, parece ser que este joven se encuentra enfermo. Examínele para ver si su estado es grave, por favor. Muy bien, amigo. Veamos qué le pasa. Oh, Holmes, este hombre no está enfermo. Tiene una resaca terrible, apesta alcohol. Borrachín cualquiera. No es culpa mía, lo juro. Mi cabeza. Esa gente me obligó. Y me robó el paquete. ¿Qué? ¿Dice que le obligaron a beber? Explíquemelo con todo detalle, por favor. Sí, sí. Son interesantes. Ayer por la tarde, me dieron un paquete que debí entregar en una dirección no muy lejos de aquí. Me encontraba cerca del distrito de los almacenes cuando un grupo de personas me atacó. Antes de poder reaccionar, me dieron una botella y me dijeron que si tenía precio a mi vida, sería mejor que me la bebiese entera. Lógicamente, me la bebí de un golpe. Me mareé y luego supongo que me desmayé. No recuerdo nada más. Excepto que me desperté hace un momento y estaba solo. Y el paquete había desaparecido. Pero, ¿qué podrían querer, Holmes? Elemental, querido Watson. Estaban buscando a una pobre víctima para probar su último combinado. Dígame, ¿es esta la botella? Ya lo creo. Me pongo enfermo solo de verla. Pasa paz. Tiene un sabor fantástico. Bastante bueno, debo admitir. Y no tengo duda alguna de que entre sus ingredientes hay nabos. De hecho, muchos. Nabos. Un licor de nabos. Pero, ¿a dónde va, Holmes? Creo que el destilador de esta cerveza podría aportar algún dato sobre nuestra investigación. Además, tengo curiosidad por conocer el contenido del paquete sustraído. Vamos a ver. Yo también quiero saber. ¿Cómo se cambiaban los objetos? Listo. Listo. Vamos a ver si encontramos al destilador. Estaba intentando subir Sherlock Holmes Nemesis. el siguiente juego de la serie. Este callejón apesta a nabos podridos. Si no fuera por el olor, sería un escondite perfecto para alguien que no quisiera ser encontrado. Vamos a ver. ¿Por qué no se ve el curso? No, no importa. Vamos a ver si hay alguien. ¿Qué queréis? Esta es su receta especial, supongo. El precio me parece bien, pero por desgracia es un poco fuerte para mi gusto. Aunque me encantaría recuperar un paquete que se perdió cerca de aquí. No sé, pero siento que estas técnicas de convencimiento no van a funcionar muy bien. Oh, mira, sí nos dio el paquete. Vamos a ver. Creo que esto se hacía... Ah, así. Sí. Oh, pero mira nada más. Es... El brazo. La mano de madera de nuestro amiguito en el bar. Ah, sí se agacha. Creo que ya no tenemos que ver al... Al cartero. Así que vamos a ver si podemos ir directo a la sirena... No sé, no, a ver, la sirena maldita. Y ya no está aquí. Así que vámonos. Directo. Así que si llegamos aquí hay un salto, pues como que carga una sección del mapa. Buenas noticias, señor. Aquí tiene lo que estaba esperando. Ya se puede rascar a gusto, señor. Oh, muchas gracias, señor. Podría besarle. Eh, esa cosa no puede quedar ahí tirada. Un garfio. ¿Quién le estorba un garfio? Ay, esta buena gente se merece una compensación. Vamos, celebremos luego en unas cuantas cervezas. Morirán con metílico, señor, si digas. Oh, un garfio. Puede ser útil. Ahora somos piratas. Arr. Somos detectives piratas. Quiero que te dé garfio. Seguimos con el licor. Tal vez él sepa algo de esto. Vamos a ver. ¿Ha encontrado algo importante, señor? No, al parecer no sabe nada. Nos largamos de aquí. No, no tengo nada que decirle. ¿Ha encontrado algo importante, señor? ¿Qué le parece, Holmes? Watson no ayuda en nada. Recién estoy jugando Sherlock Holmes. Este, se llama... Crimen y castigo. En el Xbox. Eh... Juego bastante bueno. Cambió por completo la perspectiva de estos títulos. Hasta lo que era el testamento. Se basaban solamente a acertijos. Y en Crimen y castigo se basó totalmente a problemas deductivos. Vamos a ver si aquí nos pueden decir algo. Pero... No creo. Ahora es aquí. Aquí no hay nadie. ¿Dónde podremos ir? ¿Dónde podremos ir? No. 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 no, parece que aquí había una cuerda por algún lado, bueno, pues entonces vamos, vamos a un almacén que está por acá, según recuerdo, aquí están los almacenes, ahí buscamos, no, 8, 5 tal vez, no recuerdo que almacén era el que tenía que encontrar aquí, creo que es este, es el número 2, aunque no estoy para nada seguro, no, ¿Qué hay aquí? Nada Es este almacén ¿Qué hago para interactuar aquí? No Tal vez no sea por aquí Vamos a investigar por acá Lo malo de estos juegos Es que no te dan muchas pistas De dónde ir Y luego te puedes terminar Trabando así muy feo Yo siento que no hay ninguna culpa En usar guías en este tipo de juegos Para avanzar un poquito En estas partes ¿Y qué? Se me escapa algo Sí, sí, sí ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y qué? Se me escapa algo ¿Pero qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se me escapa? Son los famosos nabos Ahora sí que estoy Atorado ¿Ya no es el cartero? No Entonces aquí Esto aquí pasa un nombre de todo tipo Debería haber sido un nombre Debería haber sido un nombre Debería haber entrado Un chico de 16 años Nepales Nepales Dice que vieran su nombre En una zona Pregúntale por su hijo Oh No 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 te agachas No te agachas Vamos a ver si puedo abrir aquí Aquí no hay nadie Sé que necesito una cuerda Pero no sé dónde está esa cuerda Esta vieja cuerda parece intacta No presenta ningún rastro de allí Ahora sí me parece que puedo mezclar Esto Y esto Sí Listo Ahora sí vamos a ver si pueden No Se va a tener Vamos a ver si ya podemos entrar al almacén ¿Era cosa? Vamos a ver si necesito mi cuerda con el barrio ¿Qué le parece Holmes? Es que creo que nadie nos ha dicho nada sobre esta almacén Entonces Todavía no tenemos que estar aquí Pero ¿Quién nos puede decir algo? ¿Y qué? Se me escapa algo Tengo que hacer algo A ver ¿Qué pasa este? No, sí Una cosa más ¿Usted había visto esto antes? Sí, lo vi Uno de los trabajadores del muelle Un tío raro Se lo dio a un amigo mío Quería que se uniera a la banda O no sé qué Creo que fue por la noche Unas dos semanas atrás Hace dos días desapareció Y no se ha vuelto a saber nada Ese hombre El que le dio el colgante a su amigo ¿Me lo puede describir? No muy alto Fuerte Llevaba una capa roja Y tenía un labio partido Le dijo que trabajaba cerca del almacén Doce Gracias Y por cierto Mi amigo el cartero se siente fatal Debería cambiar la receta Lo sabía Los nabos no estaban lo bastante podridos Los tendría que haber dejado más tiempo En agua de alcantarilla Y ahora largo los dos Ahora sí Después de saber que El pobre hombre tomó agua de alcantarilla Con nabos podridos Nos regresamos al almacén Doce Ustedes, ¿no? Supim Aquí está Almacén doce La puerta principal tiene enrejado Y ese hueco abierto ahí arriba Está demasiado alto No podría trepar Tenemos que lograr abrir la puerta ¿Pero cómo? Pero En realidad no entiendo Por qué tenemos que entrar Ah, Holmes Parece que ya puedo ser esto Y Va Listo Ahora nos va a estar ahí Y ya voy por acá Esto es completamente innecesario Pero en fin Un acertijo de limpieza No Esto es difícil Hay que balancear el cursor Vamos Vamos Quiero sacud Todo esto Lo que nos va a estar ahí No 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 Bien Ahora Con fuerza ¿No se abrió? He pescado algo Estupendo trabajo en equipo Watson Ahora investiguemos Después de usted Por fin estamos en el almacén 12 Pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo Espero que les haya gustado Ya saben yo fui Zeus Dejen sus like, compartan, suscribanse, etc Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!